Pero sabe bien, esa cosa huele puchito, pero sabe bien, mi novia siempre prepara comida gumbel, con unas aromas raras siempre en el sartén, huele como a bacalao, pero eso no es, me supo un poco salado cuando lo probé, y la cosa huele puchito, pero sabe bien, y la cosa huele puchito, pero sabe bien, ella cocina de todo con mucho sofrito, y yo siempre me lo como, porque sabe rico, pero cuando está bien bueno, yo siempre repito, y ella me sirve de nuevo, aunque sea grito, esa cosa huele puchito, pero sabe bien, esa cosa huele puchito, pero sabe bien, y no me la considero, toda una chef, aunque usa especias claras, siempre en el sartén, pero cocina sabroso, y se puede ver, lo contenta que se pone, cuando voy a comer, esa cosa huele puchito, pero sabe bien, esa cosa huele puchito, pero sabe bien, bueno, No se está vendiendo, no me están comprando el disco ni mi pana. Daba un break, ya vengo, cuando ese disco se vende, yo te cuadro eso. ¡Vamos!